Pues estamos esperando que el equipo responda, tenemos que ser pacientes creo yo porque el equipo se hizo pensando obviamente en ganar, en estar compitiendo y pues hubo toda una planeación, no estamos inventando nada, los jugadores que llegaron están comprobados en las dos ligas más importantes de México, siempre han vaciado, entonces yo creo que van a agarrar su ritmo. Ahora los chamacos, como les digo yo, están levantando la mano, ayer veíamos Ligar, Gicha, Edson García, Carlos Mendibir, Francisco Lugo, entonces yo creo que van a salir de ese bache, de esa desesperación y es un buen momento el ir al Foro Sol, el ir a Tijuana para que despierten varios jugadores de experiencia. Oye y el picheo, porque de pronto sucedió que este equipo muchos pensaban que quizá no era la rotación más espectacular de todos los tiempos, pero que sí había una mejoría con respecto al año anterior y entendían que quizá sin ser en ese momento la rotación más sólida, porque todavía no habían pichado aquí, existía la posibilidad de que la ofensiva los apoyara con carreras. No hubo las carreras, pero cuando las carreras llegaron, pues desafortunadamente lo que no funcionó fue el picheo y la defensa. Entonces, ¿qué les dice también esa situación? Yo creo que hay que hacer uno que otro ajuste interno, no en jugadores. Matías ha estado en contacto con Juan, conmigo, él también está preocupado. Ahí han hecho algunas prácticas con los jugadores de experiencia y pues sí, en cuanto a la defensiva se nos lastima Serrano. Creemos que una buena solución e inmediata fue Gil Velázquez, que la verdad superó las expectativas a la ofensiva en estos primeros juegos. En cuanto a la defensiva, a los errores que se han cometido, yo creo que ya ha caído en cascada del ánimo que el equipo ha traído al perder. Entonces, si los resultados fueran diferentes, los errores no se notaran tanto al estar perdiendo el equipo, yo creo que se maximiza cualquier error. Entonces, los mismos muchachos han caído en una bola de nieve y yo creo que es cuestión de confianza. Son jugadores comprobados y pues van a empezar a ganar. ¿Y ustedes cómo están? ¿Como dueños, como inversionistas? Porque, bueno, también es un trago que a veces hay que pasar en el camino para conocer este negocio que es tan complicado como el béisbol. Bueno, pues sí, estamos, como te decía, un poco de frustración ahí en nosotros, de impotencia, de que pues ahora sí que dependemos de los muchachos y lo único que les podemos aportar es confianza. Es confianza, creo que es muy pronto, es muy pronto para empezar a hablar de cambios. Lo de Jiménez, que lo veo yo más como un ajuste que un cambio, pero cambiar la estrategia ahorita es muy temprano. Entonces, prefiero tener este arranque y no el del año pasado, que llegamos a estar en primer lugar. Digo porque pues ya sentimentalmente ya estamos con Leones. El año pasado llegamos a estar en primer lugar y no se pasó playoff. Prefiero que el bache sea el arranque y ir de menos a más. Erick Arellano, muchísimas gracias. Eres muy amable. Y bueno, al final decirle a la gente que pues están trabajando, digo, no están de brazos cruzados, sino están buscando soluciones para esto que es parte del juego. Así es, ¿no? Pues todos los días Juan y yo estamos pegados a los monitores. Cuando podemos seguimos al equipo en vivo, pero todos los juegos los vemos. Estamos trabajando esta tarde después de cada juego que termina. Hay un análisis, Juan Carlos está ahí pegado con el equipo, igual que Gabriel Lozano. Y pues también estamos volteando a Mexicali. Si es necesario hacer algún ajuste con los muchachos, pues también lo vamos a hacer. Pero cambiar la estrategia a estas alturas de la temporada yo lo creo muy precipitado. Entonces, claro que quisiéramos estar ganando, quisiéramos estar en primer lugar. Pero tenemos la confianza en el equipo y en Matías también.